La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría volver a estar aquí en su programa La Red de Televida. Me da mucha alegría compartir nuevamente este espacio y darte las gracias a ti porque sintonizas este canal, el canal católico de la familia Televida. Te quiero invitar a que ores siempre por este gran proyecto de amor que el Señor ha querido que llegue hacia ti a través de los medios de comunicación, en esta ocasión por la pantalla de tu televisor, pero ya estamos trabajando por optimizar la calidad de nuestra imagen. Ya estamos trabajando por optimizar nuestra presencia a través de otras redes de comunicación, las redes sociales. Así que te invito a que sigas también las redes sociales de este canal. Están en Instagram, están en Facebook y tenemos un canal de YouTube también. Búscanos como arroba Televida RD y Televida Canal 41. Así aparecemos en las redes sociales. Nos puedes identificar porque conoces nuestro símbolo. Con nuestro símbolo ahí sabes que estás dándole aceptar o dándole suscribiéndote en las redes sociales nuestras. Síguenos por favor para que juntos sigamos llevando esta obra de Dios, de evangelización a todo, a todo, a todo el mundo y a todos tus familiares. Quise empezar hablándote de las redes sociales porque este programa lo quiero dedicar, lo que más nos alcance el tiempo, a responder algunas preguntas que han estado llegando a mi Instagram de manera directa. Son a veces preguntas muy básicas para ti, que probablemente eres un asiduo católico, un asiduo televidente de este canal, que las tienes, están resueltas en ti, pero que hay gente que si está viendo el programa y está haciendo la pregunta, como no me han dado la posibilidad de responderle en privado, pues les voy a responder en público honrando que están viendo el canal y que están viendo el programa. Pero antes de responder las preguntas y esperando que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y sea el Espíritu Santo que les responda, vamos a orar, vamos a poner en presencia del Dios Todopoderoso que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo da y lo entrega para que lo que manejemos en este espacio, en este momento, sea para honra y gloria de su nombre. Oremos. Padre bueno, santo y misericordioso, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo para adorarte, para glorificarte y para darte gracias por las grandes maravillas que ha hecho en nuestra vida. Gracias Señor por este espacio, gracias Señor por este canal, por todo su personal y todas las personas que colaboran en él. Gracias Señor por los televidentes, bendice Señor su tiempo, las obras de sus manos, sana sus cuerpos, atiende Señor sus oraciones y dale respuesta de acuerdo a tu plan perfecto de amor. Todo lo ponemos en tus manos de Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, acompañado de nuestra Madre la Virgen María y orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Gracias, gracias queridos hermanos por orar con nosotros, gracias por seguir en sintonía con Televida y este su espacio La Red. Miren, una de las preguntas que ha llegado a mi Instagram de manera directa es, ¿por qué debo bautizar a un niño? ¿Por qué debo bautizar a un niño? Bueno, en estos tiempos donde, gracias a Dios, la niñez ha ganado muchos derechos, porque la humanidad ha crecido y ha evolucionado, se han observado los derechos del niño, estamos muy pendientes de eso, de los espacios, de los derechos, de lo que se debe hacer, lo que los niños deben hacer, no deben hacer, de lo que deben aprender, no deben aprender, de lo que deben alimentarse, un sinnúmero de cosas que van a favor de la niñez. Y la formación en los dogmas religiosos y en las creencias espirituales, hay un grupo de personas que, tú y yo sabiendo cuál es la intención que hay detrás, pues han querido manipular el que hay que bautizar a los niños cuando ellos tengan la capacidad de hacer la elección del bautismo, que hay que bautizar a los niños cuando ellos tengan mayoría de edad o dejarlo que ellos tengan mayoría de edad y decidan. Y ese, como tantos otros argumentos, son engañosos. Y hoy te quiero aportar unos cuartos argumentos de por qué no debe ser así. Y te lo voy a hacer haciendo algunas analogías y ejemplos. Mira, nosotros como padres, yo soy padre de dos niños, mi hija tiene ya en este momento 14 años y mi hijo 9 años, ellos no están conscientes de lo que es favorable o no para ellos. Por eso yo soy su responsable, yo respondo por ellos. Porque ellos no pueden responder por su salud, por su cuidado, por su desarrollo. Y yo, que soy su padre y su madre, desde lo mejor que creemos para ellos, le damos y le ofrecemos lo mejor que creemos. La función, una de las tantas funciones de los padres es darle a nuestros hijos lo mejor que tenemos, lo mejor que creemos en un momento dado. Sabiendo que tarde o temprano, de todas maneras, nos reclamarán. Nos reclamarán. Pero bueno, formar a los niños en la espiritualidad es algo tan básico, tan necesario y tan serio como llevarlo al médico, como darle alimentación sana, como darle protección física. Te pregunto, le preguntaría o dejarías en el libro de albedrío del niño la alimentación de él. Que él diga, que tú le preguntas, mi amor, ¿qué tú quieres comer? ¿Dulce o quieres comer vegetales, carnes o huevos? Y que el niño, tú sabes lo que te va a responder, helados y dulces. Entonces, imagínate que si nosotros nos apegáramos a la recomendación del libre albedrío del niño y de la libre conciencia del niño, pues dejáramos que sean ellos que decidieran su alimentación. ¿Cuándo comer y qué comer? ¿Qué usted cree que pasaría con la salud del niño en ese sentido? ¿Qué pasaría? Me voy también a otro aspecto. Imagínate que dejemos en el albedrío, en la decisión del niño, a qué hora irse a dormir, a qué hora ir a la cama, o a qué hora levantarse, o cuándo parar de jugar o de ver la televisión. Y nos vamos un poco más allá. ¿Hasta cuándo bañarse? ¿Cuándo ir al baño? ¿Cuándo cepillarse los dientes? ¿Cuándo cambiarse la ropa? ¿Cuándo ordenar la habitación? Imagínense que eso también lo dejáramos a elección y a decisión del niño. Imagínense qué pasaría en la vida de él. Imagínense que también nosotros le dábamos libre albedrío de asociación de circulación. Que él pueda salir de la casa a la hora que le parezca y reunirse con las personas, con las primeras que encuentren o con personas que lo seleccionen a ellos para reunirse y para asociarse. ¿Verdad que ninguno de estos ejemplos que he hecho anteriormente usted permitiría que su hijo tuviera libre decisión? De igual forma, la espiritualidad que es tan importante o más importante que todo lo anterior mencionado, es un tipo de salud, es un tipo de alimentación, es un pilar básico en la vida de cualquier ser humano, por no decir el más importante. Tenemos nosotros que seleccionar de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestra creencia qué van a creer y dónde van a formarse espiritualmente. Y si nuestra sociedad, que la han construido nuestros antepasados, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con sangre, han permitido que estemos en una sociedad libre, en una sociedad democrática y sobre todo libre de culto y en el culto de celebrar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es Jesucristo, si yo he sido formado en Cristo y a través de la Iglesia Católica, es lo que mis hijos recibirán. Que yo lo forme en Cristo desde temprano, desde donde se recomienda, porque la formación espiritual, lo recomendable es hacerlo desde muy temprano. Y el bautismo, que es el primer sacramento y que tiene y que da muchos beneficios de estar bautizados, es el primer sacramento que debe dársele, ofrecérsele a un ser querido, a un ser amado, a un hijo. Porque el bautismo, aparte que nos libra del pecado, nos da protección frente al mal y al maligno. Nos da protección. Y entonces, ¿cómo negar, cómo negarle a un hijo indefenso de por sí la protección espiritual que da el bautismo por estar esperando que él pueda decidir si se quiere bautizar o no, o si quiere creer en Cristo o no? Eso es como negarle a un niño una vacuna. Eso es como negarle al niño vitaminas. Es peor que todo eso. Así que, queridos hermanos y hermanas, no se dejen arrastrar por estas corrientes que lo que nos quieren es, ay Dios, quién sabe qué cosas. No las quiero ni mencionar. Nos quieren confundir y engañar, como confundieron y engañaron a nuestros primeros padres y por los cuales hoy estamos viviendo como vivimos. porque el maligno lo que hace siempre es engañar y engaña de muchas maneras. Así que, queridos hermanos, papá, mamá, abuela, abuelo, tíos, hermanos mayores, vamos a darle esa protección a nuestros bebés. Vamos a darle esta protección a nuestros niños. Bautícenlo en el nombre de Cristo. Llévenlo a un templo. Padres y padrinos, prepárense para que puedan bautizar a sus niños. Acompadrense. Y en ese padrinazgo, en ese compadra, ¿cómo sería decirlo? En ese compadreo, como decíamos en mi pueblo, pues también ahí hay unidad y hay protección. Hoy los niños, más que nunca, que están expuestos a un sinnúmero de cosas que ni usted ni yo controlamos todo el tiempo, más que nunca necesitan de la protección. Y la protección espiritual viene y llega a través del bautismo. Temprana. Y después del bautismo, ocúpese de que el niño tenga una formación cristiana, una catequesis. Y cuando él sea adulto, él podrá tomar sus elecciones, si seguir o no viviendo según Cristo invita. Pero lo que la experiencia nos dice, a ti y a mí, que fuimos seguros catequizados desde temprano, es que una vez que Cristo pone su mirada en un ser humano, una vez que se siembra la semilla de la oración y de la devoción a la Madre María, tarde o temprano germina abundantemente. Así que no te ocupes ni te preocupes por el futuro de qué va a creer o no creer. Ocúpate del presente del niño. Si está muy bebé, ocúpate de que sea bautizado. Si ya está en la etapa de formación temprana, entre los 7 y los 14 años, ocúpate de que adquiera todos los sacramentos que se puedan adquirir en esa edad. Los sacramentos básicos, su primer bautismo, su confirmación, su comunión. Que los adquiera. Y hazlo siempre desde la invitación y desde la alegría. Ocúpate de que tenga un catecismo y una catequesis lo más divertido, dinámica e interesante para ellos. Ocúpate de aportar que la catequesis de ellos sea divertida. A veces no están todos los recursos para hacer de la catequesis un espacio de aprendizaje agradable. Pero es que se requiere que nos involucremos los padres en eso. La educación hoy de los niños está fortalecida y enriquecida porque se le aportan muchísimos recursos. Hay que llevar libros muy bien ilustrados y diseñados. Hay que tener computadoras. Hay que llevar qué sé yo cuántos tipos de papeles y lápices a la escuela. Y en ese conjunto de aportes que tenemos que hacer en el colegio más un pago, entonces se va construyendo la educación tan adecuada de nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces en la educación, en la fe, en la educación cristiana, abandonamos la formación de los niños a la realidad, a la posibilidad de la parroquia o del catequista. Tú y yo, si tenemos recursos de formación, si hay recursos materiales y económicos, si hay cualquier otro tipo de recurso que aportar a la catequesis, por favor, apoya también a la catequesis. Apoya la catequesis de tu parroquia. ¿Cuál es forma? Hay muchísimas formas creativas. Aporta juegos, aporta pelotas, aporta aros, aporta juegos de mesa, aporta meriendas. Apoya el catequista de alguna forma. Ocúpate de saber si en la parroquia están todos los libros de formación de la catequesis. Y si no están, ocúpate de reunir a los padres y comprarlos. Y en gratitud de que tu hijo pasara por ahí, tú dejes el legado de haber dejado libros de formación en buen estado. Ocúpate de honrar el tiempo del catequista que separa tiempo de su trabajo y de su familia a estar con nuestros hijos un sábado o un domingo en la formación. Así que, responsabilízate tú también. Responsabilízate tú también de esa formación que es, a mi manera de ver, la más importante en la vida de todo ser humano, que es la formación espiritual. Porque lo espiritual es donde se construye todo. Como dice San Pablo, lo que se ve se construye a partir de lo que no se ve. Es difícil de pararse en esa realidad. Pero tú y yo, hermanos, sabemos que todo lo que somos hoy en nuestras vidas es producto de lo que no se ve en nuestras vidas. Y para que lo que se ve de nuestras vidas se empiece a transformar, tenemos que transformar lo que en nuestras vidas no se ve. Nuestros hábitos, nuestro sentir en el corazón, nuestros pensamientos, nuestra correcta intención o incorrecta intención, nuestros vicios, nuestros afanes, cosas intangibles. Cosas que no se ven son las que transforman las cosas que se ven. Por eso, lo espiritual es lo más importante. Porque es la base de que haya una centralidad, una voluntad, una correcta intención, un anhelo de más allá. Es donde primero se infunde en el ser humano la trascendencia. Es donde primero yo escuché el trascender, el trascender para. Fue gracias a la catequesis, donde yo me formé primero una visión de dónde quiero llegar, de a quién me quiero parecer, a quién yo quiero modelar. En ningún otro espacio, temprano, forman al niño con una visión de futuro, con una visión correcta. Así que, a apoyar a las parroquias, a apoyar a los catequistas, a formar a los niños en este primer sacramento, en este primer escudo, esta primera gran inversión que hacemos en nuestros niños, el bautismo, que le da beneficios materiales y espirituales innumerables. Mucha protección ante el mal. Hay muchos testimonios de lo que pasa en la vida de los niños antes y después del bautismo. En mi experiencia personal, como familia, mi hijo más pequeño, tuvimos experiencias prácticamente sobrenaturales de su bautismo. Nuestro hijo, por tres años, teníamos una experiencia de él mientras dormía, reía y comía y de una forma milagrosa y ya nos lo venían recomendando a algunos adultos en la fe. Después que lo bautizamos, el niño cambió completamente y estamos ansiosos de que tenga un poco más de edad. Lo estamos mandando a catequesis para que también tenga la formación para la primera comunión y estamos seguros que desde que tenga la experiencia de la comunión, también su vida, su personalidad, su manera de ver y de analizar las cosas también se irá transformando. Así que bautizar los niños es la mejor inversión que podemos hacer en nuestros hijos en la primera edad. Miren, queridos hermanos, si tú no has sido muy formado, si tú no tienes la posibilidad por este ritmo de vida en el que vivimos ahora de ocuparte de eso, apóyate. Seguro hay un tío, seguro hay una abuela, seguro hay un buen vecino que está llevando sus hijos a la catequesis. Pide apoyo, que pasen a recoger los tuyos o tú crea una dinámica, pero no le robes esta protección, no le robes esta vacuna espiritual que es el bautismo en la primera edad de todo niño. Y así como tus padres tuvieron la sabiduría, hicieron el esfuerzo de que tú seas bautizado también y que ha funcionado en tu vida de alguna manera, también ocúpate de que tus hijos tengan ese regalo, tengan esa protección, tengan esa vacuna espiritual que es el bautismo. Así que espero, querido hermano, querida hermana, tú que has enviado esta pregunta, espero que te, que el Señor a través de esta palabra te haya dado entendimiento. Y aunque no me dijiste dónde vives, busca la parroquia, la iglesia, la iglesia católica más cercana a tu vivienda, es la más recomendable. Y dirígete en hora de oficina y procura la oficina parroquial y en la oficina parroquial te van a dar los horarios de las catequesis y ocúpate de que tus hijos lleguen a la catequesis, reúnate con el catequista para que te conozcan y enriquece ese espacio con lo que el Señor te permite enriquecer. Y si tú por alguna razón no recuerdas o estás seguro de que no has sido bautizado, también hay catequesis para adultos. En la mayoría de las parroquias los hay, si no la hay en tu parroquia, en esa que está próxima a tu casa, pues en esa parroquia te darán orientación de dónde hay catequesis para adultos. Si no, vuelve y escríbeme. Escríbeme y me comprometo de hecho a averiguarte dónde están las catequesis para adultos. Y así entonces tú adquieras este primer sacramento que es el bautismo y así continúes con los demás sacramentos. Bueno, el tiempo es corto. El tiempo es corto y se nos fue el programa respondiendo a una única pregunta del por qué debemos bautizar a los niños. Pero con el favor de Dios sacaremos otros espacios y otro programa para seguir respondiendo preguntas. Recuerde, el bautismo es una vacuna espiritual. El bautismo en la infancia, en el ser humano muy temprano le da protección a los niños. Así que si hoy tú gozas de una salud de cuerpo y de alma de seguro tuvo todo que ver con que tus padres se ocuparon muy temprano de vacunarte, de vacunarte espiritualmente a través del bautismo en Cristo Jesús. Así que a practicar el bautismo, a llevar a nuestros hijos a las catequesis y a darle esa importante vacuna espiritual. Que el Señor me los bendiga a todos siempre. recuerden seguir viendo Televida con toda la programación el canal católico de la familia y escribirme si quieren cualquier otro apoyo de este tipo a de manera directa arroba Josue Gómez P y a nuestro correo la red televida arroba gmail punto com que el Señor me los bendiga y los guarde. Hasta la próxima. ¡Gracias!